Hoy Piensas que todo es mal y el miedo se ocupa de tu corazón Sé que ahora te sientes caer, pero yo pongo el mundo a tus pies Abrázame fuerte ahora que estás conmigo, que el tiempo anocheca y se quede dormido Abrázame fuerte, tan fuerte que duela, abrázame como si nadie nos viera Abrázame fuerte que yo te respiro, que tu alma maneja y despierte conmigo Abrázame siempre, que siempre no muere, abrázame hoy que mi alma no llueve Cuando sientas dolor, abrázate a mi corazón No temas que estoy a tu lado, nada te puede hacer daño Elige la puerta que te abre mi amor Tantas veces fui yo quien cayó y en tus brazos salió un nuevo sol Abrázame fuerte ahora que estás conmigo, que el tiempo anocheca y se quede dormido Abrázame fuerte, tan fuerte que duela, abrázame como si nadie nos viera Abrázame fuerte que yo te respiro, que tu alma maneja y despierte conmigo Abrázame siempre, que siempre no muere, abrázame hoy que mi alma no llueve Ven y abrázate a mi corazón Abrázame fuerte, tan fuerte que duela, abrázame como si nadie nos viera Abrázame fuerte que yo te respiro, que tu alma maneja y despierte conmigo Abrázame siempre, que siempre no muere, abrázame hoy que mi alma no llueve Cuando sientas dolor, abrázate a mi corazón Abrzame fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que tu almacón